Los gobernadores de la región centro del país acordaron respaldar la propuesta del gobierno federal para construir un modelo de mando único policial. Coordinado con los municipios, informó el gobernador Herubiera Ávila como resultado de la reunión que sostuvo con sus homólogos de Morelos, Hidalgo, Guerrero, Puebla, Tlaxcala y el jefe de gobierno del Distrito Federal. Hay que recordar que esta es una iniciativa del gobierno federal, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para combatir de esta manera a la delincuencia. Luego de participar en la segunda reunión de seguridad de la zona centro del país, realizada en Cuernavaca, Morelos, el gobernador mexiquense señaló que los mandatarios estatales conformarán equipos de trabajo para hacer una propuesta que homologue los sistemas de videovigilancia y haga más efectiva la comunicación entre las corporaciones policíacas de esta región del país. También acordamos formular, hacer una propuesta para que se establezcan los criterios para la aplicación de los fondos del programa de prevención social del delito, ya que coincidimos con el presidente Peña Nieto en el sentido de que es importante atacar, atender también el fondo del problema, reconstruyendo el tejido social y los gobernadores habremos de hacer propuestas para poder aplicar estos recursos federales. Herubil Ávila afirmó que como parte de los acuerdos realizarán un exhorto al Congreso de la Unión para que revise la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Armas de Fuego. Como ustedes saben, es un tema en el cual he estado insistiendo, ya que necesitamos despistolizar México, el Estado de México, toda vez que una arma en la vía pública, en la calle, causa realmente un riesgo a la sociedad.